Yo, esto es para todo aquel pendejo que se quiere introducir que para mi no vale nada Y esto lo hice así Todo aquel pendejo que se quiera meter conmigo para mi no vale nada Para mi solamente es un MC para mi vale basura reciclada Yo ya te lo di que pinte chaca Pero para mi no vales nada porque vueles a pura caca Yo mi rima lo disfruto lo hace en buta Ya te lo dije pinte chaca Eres un chamaco puto no se porque te volviste famoso Pero solo en la rima se hace celoso Yo sé que mi rima se está celoso Porque yo te deshago mi rima yo la cago Ya te lo dije lo disfruto Pinte chaca puto yo lo hago así mi rima Tu rima no me llega ni a la zariba Yo te voy a improvisar pero mejor ponte a rezar Porque yo te deshago como el fuego del azar Yo te deshago con mi chulo en mi ego Yo un chamaco te deshago como un muñequito de lego Mi rap es espeso, mi traveso Yo si me ubico yo si Yo no soy tan gordo como el chico Pero yo que estas rimas va para Pinte gordo de lanza y dinero De aquí escuchame un poco grosero Porque yo tengo mucha realidad Yo tengo mucho un buen de mortalidad Porque yo lo hago así Y esto dice así Yo te voy a improvisar Yo te deshago porque yo lo hago mi rima Yo lo disfruto ya te lo dije Pinte chamaco imbécil para mi Eres un chamaco puto porque ya te voy a ser un poco sincero Pinte gordo todo ñero Yo soy un sanguañero de verdad Porque yo tengo mucha realidad Yo aquí los improviso Al menos como tu chamaco no tengo el pene Listo mi rima yo lo hago mi rima Yo lo disfruto ya Yo mis rimas yo ya las hago Y mis rimas en la sangre Porque yo apenas tengo quince años Y yo ya te voy a deshacer chamaco Todo naco todo flaco Porque yo lo voy a ser así No la verdad no me importa La verdad no se porque tu novia te soporta Por lo menos yo aunque sea yo Si tengo para comprarme una torta Porque yo lo hago así Yo se que tampoco soy un chico de los mejores Pero tu yo por los pinches mejores Porque yo lo voy a hacer así Yo se que las rimas yo me trabo Pero estas mas pendejo que el pinche encidapo Yo se que con una sola rima yo te acabo Yo las alabo porque yo no me trabo Yo las rimas yo las escribo Yo las rimas yo me trabo Porque yo las hago así Yo se que las rimas yo me trabo Ajá Yo ya se que las rimas yo me trabo Porque yo mis rimas yo las hago Mis rimas yo las escribo Yo mis rimas yo las escribo así Te voy a hacer un revolucionero así como Big Metra Porque con mi rata aquí yo te dejo pasmada Un rato comer el bato No el rimas ni un gato Con tu cara de pato Tienes llanto por Dios santo Yo aquí lo lamento Yo lo presiento Yo con tu vela lente Necesito me precipito Te lo repito Yo no me te dejo en coma Ya te lo dije un besito Al menos como tú Yo no me baño con Roma Y no te rechama Aquí tenés broma Porque yo te deshago así Cuando ves a tu novio Pon tu casco Porque en serio estás del asco Ajá Yo se que debiniste de Tabasco Porque yo lo voy a hacer aquí Para mí no bailes nada Pinche chamaco Yo ya te improvisé Ajá Yo ya te improvisé Enzi Brandon Aquí Enzi Brandon Contra el puto de Enzi Dinero Me estoy escuchando un poco grosero Pero es la verdad No sé por qué Ganó los premios Y no más escucho Puro dinero, 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 dinero Ya Deja tus mamadas Sus pendejadas Y como no puedes conmigo Vienes a traer a tus putas mamadas De freestyle Sus pendejos De aquí yo los voy a hacer De verdad Sí ¿Por qué? Yo aquí tengo mis rimas Yo hasta hago big bucks No soy famoso Pero yo ya te voy a improvisar Aquí de verdad Enzi Brandon Contra el puto Enzi Dinero No soy un poco Me llamo No soy un poco